Tú has impulsado talentos y les dices a los padres de familia, juegue, que deje que su niño juegue, porque puede ser millonario, ¿verdad? Deje que su niño juegue, porque puede ser millonario. Esa es la parte económica, pero la parte... Hablando de la Navidad, y que ahorita todo mundo está con el tema del regalo navideño, hay muchos niños, y otros no tan niños, que son muy fans del tema del gaming o el streaming, que es esto de jugar videojuegos. Que tú has impulsado talentos y les dices a los padres de familia, juegue, que deje que su niño juegue, porque puede ser millonario, ¿verdad? Deje que su niño juegue, porque puede ser millonario. Esa es la parte económica, pero la parte emocional y la parte de desarrollo de la mente, pues eso como yo no soy psicólogo y no tengo el conocimiento suficiente para hablar del tema, es por eso que me tomé la libertad de invitar a la psicóloga Aleida Bojorquez, que ella sí se las sabe todas, y nos va a hablar de algunas ventajas, o más bien de las ventajas del gaming, y al último, ya antes de cerrar, estén muy atentos, porque yo les tengo una sorpresa. Vamos, pero vamos a... A ver, Aleida Bojorquez, bienvenida a Luz Noticias, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos, muchísimas gracias por la invitación, y un saludo a toda la gente mágica que está escuchando la transmisión del día de hoy. No, pues bienvenida, pues el tema está muy interesante, me sorprendiste, Juan. Entonces, vamos a ver qué es lo que provoca estar tanto tiempo jugando, o sea, en el gaming, así se dice, gaming. Sí, es el gaming, el jugar videojuegos, es el estar en el mundo digital. A ver. Miren, vámonos para atrás. Antes de hablar de horas que sí y que no, les quiero dejar claro a todos los radioescuchas que el tema de los videojuegos es una de las mejores herramientas psicopedagógicas que existen. ¿Por qué? Porque los niños, los humanos, aprendemos jugando, aprendemos practicando, y aprendemos equivocándonos y volviendo a empezar, ¿ok? Entonces, el hecho de que estos videojuegos, estas simulaciones de la vida real, vengan para ponerse al nivel del niño y enseñarle y permitirle practicar y aprender de manera lúdica, es súper relevante, ¿ok? Algo que pasa mucho en las escuelas, en los lugares de nivelación, incluso en las terapias, que es a lo que yo me dediqué varios años, es que es un forcejeo con el niño. O sea, el niño no está involucrado en esta situación de aprendizaje, entonces uno tiene que premiar y castigar, castigar y luego premiar. Y al final del día, este proceso que debería de ser el más importante en nuestra vida, en el que adquirimos todos nuestros saberes y desarrollamos nuestro cerebro, porque el cerebro deja de desarrollarse hasta los 25 años. Yo conozco que se deja de desarrollar antes. Bueno, bueno. Se vuelve tedioso, ¿ok? Entonces, si pudiéramos ver las virtudes de los videojuegos como un aliado más en nuestros procesos, en los que les enseñamos a nuestros hijos, desde habilidades de atención, memoria, coordinación o cura manual y toma de decisiones, pudiéramos ver que tenemos con nosotros a un aliado más en la casa. Muy bien. A ver, yo tengo una duda. Ajá. Juan, sí nos afecta mucho a estar pasando mucho tiempo en los videojuegos o digamos, no sé, en las redes sociales, en el TikTok, no sé, preguntar. Ok. Sobre todo para los niños. Sí, claro. Mira, un tiempo estimado y un tiempo adecuado para estar en tema de videojuegos sería 35 a 50 minutos diarios o 10 horas a la semana. Vamos a ver el tema de los videojuegos, por ejemplo, en este caso, como una gimnasia cerebral y un entrenamiento de habilidades, ¿ok? Más allá de 10 horas ya se vuelve ocio. Ocio. Ahora, si tú, yo o algún niño realmente pasa más de estas 10 horas dentro de alguna plataforma digital, en realidad estamos viendo que hay una carencia de habilidades sociales, de habilidades para relacionarse con mamá y papá, de una falta de guía, de disciplina o de una planeación en casa para que el niño pueda tener una mayor variabilidad de actividades. Muy bien. Entonces, este, Juan, ¿cómo le hacemos con los niños que se dedican a esto? Es que al final del día los videojuegos, y más los que son en línea, te socializan, o sea, de alguna manera te conectan con una sociedad globalizada, pero hablas con otros niños de otros países o de, o inclusive puede ser tu vecino, pero lo haces, la interacción es, ya no es, vas al parque a, a, como antes, o sea, ahora traes unos audífonos y, y estás platicando y conviviendo con más personas alrededor del mundo, que tiene sus riesgos, pues sí, tiene sus riesgos, que puede ser malo, todo en exceso es malo, el agua en exceso también, pues es mala, pregúntale al Titanic y verás que fue mala, entonces. Pregúntale al puente del quelite. Sí, o sea, algo, algo que me levante aquí en la preocupación que tienen los papás de que, de que si el juego es violento, que si los tiros, etcétera, etcétera. Mira, si tú ya decidiste o sabes que al final del día vas a meter a tu hijo en esta nueva globalización, las videojuegos es globalización, los videojuegos es tecnología, y tienes que ayudarle a tu hijo a estar junto y a la par de la tecnología para que el día de mañana esté al nivel de los desarrollos de primer mundo, vamos a decir, ¿ok? Si ya decidiste comprarle alguna consola, computadora, videojuego, teléfono tiene, así que ya está inmerso en esto. De lo que se trata es que tú puedas acompañarlo, hay que volvernos responsables, ya les diste el regalo, ya les diste la herramienta, pero es importante que tú estés ahí. Vamos a decir que seguramente él va a elegir jugar los juegos que están más de moda, esos de tiros que hay por ahí, ¿no? Pero también existen un millón de otros juegos que están diseñados específicamente para desarrollar tal o cual habilidad. Entonces, es nuestro trabajo como padres, como adultos responsables, observar el universo de juegos que tenemos a la mano e ir eligiendo cuáles también vamos a hacer que nuestros niños jueguen y, sobre todo, jugar con ellos. Hay que involucrarnos. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál juegas? A mí me gusta mucho, los que juegan videojuegos van a decir, oye, Leida, eso está súper viejito y fácil, pero a mí me gusta muchísimo League of Legends. Y te puedo decir que, obviamente, lo jugué porque era sencillo y porque se crea una comunidad, es un juego en grupo. Y yo te puedo decir que conocí gente de toda Latinoamérica que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos. Muy bien, estamos hablando con Aleida Bojor, que es Reynosa, la psicóloga, que invitó a Juan de Ávila para hablar sobre este tema muy interesante, por cierto. No, hombre, si tú me preguntas cuál juego yo, Juan... Mario Bros o Pac-Man. No, 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 no soy tan viejo. ¿Te acuerdas de este juego Age of Empire? Sí, sí, ese me encanta. Me encanta ese jueguito. No, yo... Pero, pues, es del año El Caldo, ¿no? Yo lo jugaba en la secundaria. Sí, no, que vas construyendo una civilización... Y vas evolucionando. Empiezas en la era feudal, luego pasas a una... Vas evolucionando y vas conquistando otras, pues, digamos... Ciudades, colonias, pueblos. No, pues, otro tipo de culturas. Albeas. Otro tipo de culturas. Tú eliges tu cultura. Puedes elegir la cultura, no sé, azteca, los mayas. Y puedes conquistar a los ingleses o puedes conquistar a los teutones. Etcétera, etcétera. Me declaro absolutamente ignorante de este tema de los videojuegos. Yo, el último juego que tuve, creo que fue un PlayStation. Una tari, vas a decir. No, van en el 5. Pues, que no creo que el mío haya sido ni siquiera el 3. O sea, la verdad es que no me acuerdo. Oye, pero yo sí pasaba horas jugando, ¿eh? Diarias. Sí. Unas 3 o 4 horas diarias. Pues, está mal. Debería de haber jugado 10 diarias cuando... Pues, es que mira... ¿Cuál es? ¿Tengo un daño? ¿Qué es bien y qué es mal? No, no, mira. Es que al final del día cuando tú estás jugando a los videojuegos, se van desarrollando muchas cosas en tu cerebro. Mira. Los niños que juegan videojuegos, está comprobado que tienen mayor capacidad para responder de manera eficiente y asertiva ante situaciones y tomar decisiones. Incluso, como en el juego tienes la oportunidad de practicar y volver a empezar y perfeccionarte y saber que si te equivocas, bueno, lo resuelves y ya. Incluso sobre el tema de la confianza en ti misma y el autoestima, ¿ok? Vamos a verlo de una manera más abierta, ¿ok? Cuando esto se vuelve malo. Lo malo no es que el niño juegue. Lo malo es que el niño descuide su cuerpo, su alimentación, su nutrición, su socialización por estar jugando. Que el niño se aísle. Pero si hay una buena combinación de estos elementos. Imagínate que de esas 3 o 4 horas, tu hermano, tu primo, tu tía, tu mamá, tus abuelitos se hubieran sentado a jugar contigo. Si hubiera vuelto una situación familiar en la cual, así como todos se sientan a ver una película súper y eso reconforta los vínculos familiares, lo mismo podemos hacer con los videojuegos. Ahora, esto que tenemos aquí con los videojuegos es entretenimiento interactivo. Al final del día es muchísimo más productivo que solamente recibir. Cuando tú ves una película, estás de manera pasiva, solamente observando y viendo. Las películas, pues es un arte, ya lo sabemos. No las desmerito ni a las películas, ni a los libros, ni a la escuela. Pero el tema del videojuego es una estructura con una narrativa excelente, con un sistema de recompensa súper bien planeado que reconoce lo que es toda la estructura cerebral del sistema de recompensa que en otro día pudiéramos ahondar. Y entonces, si el niño puede utilizar realmente los beneficios de todo ese trabajo, de todo este sistema interactivo, realmente puede sacarle provecho y aprender. Y al día de hoy, pues ya sabemos que hay muchos jovencitos que ganan más dinero que varios profesionistas, ¿no?, jugando videojuegos. Nos dicen aquí. Los videojuegos hicieron que mi hijo perdiera dos años de preparatoria, me decía que era la carrera del futuro. Ya sentó cabeza y esto de jugar le ayudó mucho en la computadora, le entiende a todo sin llevar un curso, nos dice por acá. Exactamente. Sí. Fomenta la actividad cerebral. Bueno, y para fomentarles la actividad cerebral, necesitas una compu. Para poder entrarle al gaming, necesitas una compu que tenga un elemento principal, que es el elemento más caro de la compu, que es una tarjeta de video. Sí. Entonces, una compu, una buena tarjeta de video te puede costar entre, no sé, una RTX 3060 de 12 gigas. Háblame en español. Una tarjeta de video muy nice como esta te puede costar entre 400 y 500 dólares, nada más la tarjeta de video. Y todavía te falta todo el resto de la compu. Claro. Entonces, ¿qué te parece si a nuestros amigos radioescuchas los invito a un sorteo entre amigos en donde armé una compu? Sí. Armé una compu con los mejores componentes, tiene un Intel i5 de décima generación, esta tarjeta de 12 gigas, una motherboard ASUS Prime, ninguno de estos me patrocinó nada. Armada, este. Eso dice. No, no, un sistema de enfriamiento líquido, nadie me patrocinó nada, pero ya está armada y ya está funcional, ready to use. Le picas un botón y ya funciona. Entonces, creo que la, no creo, la quiero sortear entre nuestros amigos radioescuchas, que me manden un WhatsApp para que conozcan la mecánica del. Del sorteo. Del sorteo. Te voy a dar mi WhatsApp. A ver, espérate, en pocas palabras vas a estar sorteando una computadora armada por ti. Sí. ¿De cuántos dólares dices? Más o menos 3 mil. 3 mil dólares. Sí. O sea, 60 mil pesos aproximadamente vas a estar sorteando una computadora. Sí. Qué buena Navidad. Qué buena Navidad. Solamente una, ¿no? O sea, solamente una persona se la puede llevar. Pero les explico la mecánica del sorteo. En tu WhatsApp. En mi WhatsApp es el 6677967719. Mándenme mensaje, porque si me marcan, pues no les puedo contestar. Mándenle mensaje, por favor. Contesta lento el señor. Sí, pero. Pero sí contesta. Siempre. Nos dicen, buenos días. Me gusta escuchar la opinión siempre de Juan de Ávila, ya que empieza bien informado sobre los temas que tocas, ya sea de política, tecnología o de salud. Un fuerte abrazo. Gracias. También nos dicen por acá, José, yo le entro a la rifa. Bueno, pues, mándenle WhatsApp al señor Juan de Ávila. 6677967719. Puedes participar tú, puede participar Leida. Nada más, mis familiares no participan. Para que no vean con que, ay, se la ganó mi mamá. Conflicto de interés. No, no. Mis familiares no pueden participar. Muy bien. Entonces, es una computadora de 3,000 dólares. Es una computadora gaming de alrededor de 3,000 dólares. Gaming de 3,000 dólares. Mira nomás. Sistema de enfriamiento líquido Corsair, un M2 de un tera. Ahora, te digo, la tarjeta de video RTX de 12 gigas de video. Una RTX 3060. Bueno, pues, muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José. Al público, que nos hace el favor de escucharnos. Y a Leida, que nos hace el favor de ilustrarnos. Gracias a Leida Bojorquez, Reynosa, psicóloga. Muchísimo gusto. Nos vemos luego. Bueno, nos escuchamos. Está muy interesante, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer una colaboración. Aquí en los noticias. Gracias. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando. Más información, quédese con nosotros. No le cambie. Música Música